Ya hay, ¿no? Entro, Seba ¿Estamos en vivo? ¿Vas a grabar, Matu? ¿Estamos en vivo? Hola, ¿estamos en vivo? ¿Vas a grabar, Matu? ¿Estamos en vivo? Me parece que sí estamos en vivo ¿Estamos en vivo? No sé si estamos en vivo Estamos en vivo, David de España ¿Estamos en vivo o no estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? ¿Qué dice que estamos en vivo? Sí, estamos en vivo Sí, sí, estamos en vivo señores y señores, estamos en vivo Muy buenas a todos, yo soy Isma, aquí hablándoles desde Capital Federal Argentina Hablo por español porque se me encantan las huevas Y ven este grupo de acá de indulgentes que están acá todos pintados Eso se hace llamar un convoy Lamentablemente sí, son así Se hacen llamar un convoy, pero bueno ¿Qué se les va a hacer? Miren, esa bola... Bola de inadaptados sociales que lo único que hacen es hacer convoy Yo me voy a estacionar acá lejito para ver que no me pegue la peste Ja, está vacar Hace calor Si Bola de playlist, lo escuchás Si ¿Voy le... Voy le... vuel le le a la... la compu que no le pone nada abajo? No, está encima de una mesa de madera y no sabe cómo está valiente, budón. Una mesa de madera y de plástico, budón. De vidrio, peor todavía. ¿Ven por qué le digo que es una bola de inadaptados? No vamos a decir frases épicas para los videos de Sebastián. Un saludo, Chico, toque y el paciente haciendo las kikea, por favor. Hace calor en la disco subiendo en... No sé qué. Hace calor, en la disca subiendo Ayer me pegué un carajo Ah boludo que calor que tengo Voy a cerrar la puerta Si cierro esto y pongo el aire acondicionado va a estar mejor Correte boludo No venia aca adentro, venia aca adentro dale Body Quédate aca papá Está fresquito Aire acondicionado prendido Aire acondicionado prendido Sabes no Chicos me escuchan? Chicos me escuchan? En un toque ahi estoy entrando Ok Reciente, reciente boludo Loco, que tormenta de mierda Miguel Atrás estoy en el taller de Milano Pero hay un problema Y quien te manda a vivir ahi? Ehh no, a nosotros le paso lo mismo Nada más de Gastón tenía luz pero en internet Ah Ah boludo caian unos rayos Se me cae todo hace Se corte? Caian unos rayos Rayos y centellas Hay rayos tontas Tontas y bobos rayos Tontas Quien es el que esta en el medio de la tormenta? Ehh Maciel Maciel El otro viento es mi ventilador Es como si el viento no dejara de soplar Es como si el viento no dejara de soplar Que poético El viento sopla sin parar Aca esta un Hoy estoy mas puto que nunca Que va? Que hace Mati? Todo bien? Todo legal Che, quien? Termina el combo y tiramos un M&M? Si, dale Si porque el 12 se tiene que levantar temprano mañana Si somos 5 Si somos 5 Si son 4 me sumo si somos 5 Dale Si, si vamos a ser 5 Si, si Dale 5 vamos saliendo Paquito Para Gastón Para, para, para Dame un segundo que estoy entrando Ya me carga un poquito Ah Rodri Estoy en War Ostr No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ya tengo todo amigos Ya tengo todo Me extraña Me está hablando a mi Me extraña Me está hablando a mi? Si, te estoy hablando a vos Acaso ves a alguien más aquí? Claro Cordo De mierda Tordo Dale en el J7 está activo Eh, estoy haciendo derecho Ah La boca Que hace? Ah, son 2 No, no, boludo Ay, me cagaste Hoy boludo Me pasó algo muy No, no, no Pará 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 Me pasó algo muy gracioso Tuve un pedido de 17 canastos 3 bases, es pesado Voy, lo bajo todo Voy a la entrada del edificio Me anuncio con el de guardia Si, que tal, buena, vengo De corto para el 22-1 Si, ya te anunciamos Me quedo parado ahí, 5 minutos Che, no atiende nadie No tenés un número para llamarle Si, si No, me dice primero, ¿estás seguro que es acá? Si, para acá, Chalone 555 22-1 Para la señora Griselda, ponele Griselda Siciliani, vamos a ponerle Me parece que no vive acá No, tenés un número para llamarle Si, ahí le llamo Llamé al número de línea No me atiende nadie Llamo al número de teléfono Dice, si señor, ¿usted pidió un coto? Dice, si, si ¿Usted Griselda? Si Ah, porque estoy acá en la calle Chalone Viene esperando Y me dice acá de Suria que no No hay nadie arriba Que no pidieron nada Me dice, no, pero yo no vivo ahí Cuando me dijo Yo no vivo ahí Alvídate, mieri Me quise Si, pero si yo le digo eso Mañana no entro Aunque hubiese sido buena Si, yo estoy buscando que me echen ya Y a mí me dijeron Que en enero me suben el sol Vamos, chicos, ya estoy Vamos, Paquito, dale Estamos ready, dale, a pleno Che, ¿cómo salgo yo? Yo salgo un segundo Por la puerta Ah, yo escribí atrás de Gastón Paquito, ¿me dejas? Vamos, chicos, dale, dale Vas, tira Bueno, dale, voy atrás del gordo de Gastón Dale, Paquita, metele fruta Hace calooool Vamos, ¿en orden? A fondo Dale ¿En orden? Sí, obvio Yo estoy jugando con Chase Si ahora los alemanes saben que pasó Dale, 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 dale A fondo, a fondo, chicos Dale, dale, dale Dale, dale Vamos a ver cómo se matan acá en la salida Si, primero, ¿no? Bueno, y Paquito, va a TR, Paquito Te lo tomaste muy bien, serio Hombre, me dice Yo ya hago ya Si, metele, metele, dale, dale Como los extrañaba, chicos La verdad, nunca extrañé tanto a alguien Mirá, mirá, mirá Tratan de salir treps al mismo tiempo Es como el síndrome de los tres chiflados A vos, Gastón A vos, Gastón, no te extraño Porque siempre te llevo en mi corazón Dejame salir, Mirá O porque siempre te rompo las bolas de WhatsApp Pero bien que si no te escribo me extrañé Y me mandás audio Si, no, no, que yo te escribo en WhatsApp, tío Ah, obvio ¿Quién falta salir? ¿Quién se está quedando allá? Agustín Agustín, ¿estás? Este, este Robuxo, siempre lo mismo Yo que, ustedes los mando a la empresa de Largemab Bueno, no lo mismo, Agustín Acá, acá vamos con Paquito a TR Che, Matu, hoy me vinieron con otra queja ¿De qué? De que supuestamente estamos atacando a cierta empresa En los formularios de ingresos ¿Qué carajo? Hubo 8 formularios de ingresos Atacando a cierta empresa que tiene los colores de la bandera Patria Pero si... Todo el mundo ama a COSO A Logística Argentina Re basurera, no entendía nada de eso Si yo con Ale, ¿está todo piola con el Ale? No, con Ale no, pelotudo con el Ale Yo un pajero, güey Ah, pero vos un boludo, no se puede decir así esos nombres Igual yo te aseguro que yo no fui, eh Pero, boludo, si ellos, ellos Si ellos dicen que somos nosotros, somos nosotros ¿Qué se les va a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo qué sé, yo no me voy a hacer drama Si ellos creen que somos nosotros Escuchame, escuchame Si a ellos los hace dormir de noche Dejalo que crean lo que quieran Más vale, yo no me hago problemas No sabés, me quito el fondo, boludo Vamos, chicos, dale Yo pre... ¿Vos sabés? A mí me dicen algo Prendo el aire acondicionado y duermo re piola Olvidate, perro Yo no me hago drama Yo ya no me hago problemas por nada No me hago nada, no me puteo más en los grupos Sí, repa y amor, boludo ¿Y? ¿Para quién aprendiste? De Matu Chupame la pija ¡Ah! Te recabió, gordo forro Anda, anda, anda Anda a poner marco de ventana, vos No, pero Matu, Matu me amenazó Y muchachos, ¿ya muchos tienen sus 210 pesos preparados para la vela Italia? No Yo tengo 420 Sí, acordate que vos me tenés que comprar el mío, gato No, que uno para mí Uno para Matu ¿Y para mí? Ah, jodete, cómpratelo Vos te acabas de comprar un celular de 7 lucas 8000 y acabas de 9000 Para tu información Y bueno, me estás garroneando 210 pesos a Matu porque te lo debo Pero yo debo 3000 pesos a mi viejo como me preta la plata ¿Y qué querés que le haga, papu? ¿Para qué te compraste un celular de 9000 pesos? ¿Qué celular te compraste? Ah, con el auto así me bajo, agarro ¿Qué celular te compraste? Silencio, silencio, bastón, tengo que doblar al izquierdo o a la derecha 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 ¿Qué celular te compraste? J7 Pro J7 Pro, qué banana que sos Che, Paquito, ¿me escuchás, Paco? Sí, sí Eh, yo te diría que lo vayas frenando porque van re atrás No viene nadie también Bueno, está en 30 No los alcanzo No, 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 no Eh, frenarlo directamente Pues mirá Al más cerca que tengo a Gameplay a 300 metros Después no tengo a nadie Y aparte No, vamos hacia abajo Si vamos al entorno de ruta Si vos te vas a mantener a 700 metros Vos doblaste ahí ya no me encanta Sí, yo A ver, yo Pero no todo Bueno, pero hay que se vengan acercando No, metan las patas, chicos ¿Qué pasó? ¿Me quedé solo? Alguien dijo Matu Decime Matu, casi se fuma Bueno, Mati, no El que tiene está bien Mati A ver, Matu y Mati son dos personas totalmente diferentes Bueno, Mati ¿Qué tal es lo que son? Ay, escuchame Puede ser que lo de CompraGamer Se haya Como es Lo saquen porque el local Está cerca de mi casa El otro día pasé y estaba cerrado No sé si están de vacaciones o qué pedo No, se mudaron Sí Algo así vi, no sé Sí, boludo Me recagaron cuando se mudaron Si lo tengo acá a 10 cuadras Iba caminando Iba re tranquilo Yo me compré Gastón, escuchate esto ¿Sabes que me compré para jugar al concert? Me compré un pad El Logitech Cubre teclado, mouse Y me queda más espacio Lo de largo Ah, sí, colores Es RGB No, no, es el pad para el mouse Es RGB Toda la alfombra Es RGB Entonces me va a gastar ¿Qué? El mío es RGB Ah, mirá, no sabía El MM800 Polari, papá Pero, ¿qué? ¿Dónde lo enchufás, el pad? En el culo ¿Dónde te lo vas a enchufar, boludo? A la computadora Va a la computadora Puede ser a pila y puede ser autónomo No, petejo Va a la computadora A pila, boludo A pila, encima ¿Qué le metí a pila del reloj? Jajaja ¿Cagaste de risa que hay algunos así? Uy, me echó por pin alto Para que voy a ir hasta la estación del servicio y frenen ahí, guachos Frená la estación del servicio, Gastón Los gatones de hace un rato estaba frenado Tenía como 114 millones de pingolos Jajaja ¿Qué es qué? Se me frenó dentro de la cabina Me re-kiqueo, guacho Para que ahora te estoy manejando como loco Esto lo van a ver en el directo Igual ¿Cómo manejo? ¿Cómo manejo? ¿Cómo maneja Matu? Dale, dale, te agrada un montón de like y querés entrar a tirar No, pues estoy conectado al internet de mi hermana De mi hermana, cabrón O sea, no sé ni qué estoy hablando, boludo Van a ver cómo maneja Matu a 130 kilómetros por hora El patacita y el receta Aventá que estoy buscando YouTube y no encuentro Ah, estaco, 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 estaco como perro con pito nuevo, boludo No, lídate Ater Ater Che cuando se le cambia un pito al perro, eh ¿Qué te digo? ¿Cómo se llama el canal El Matu? El Matu El Matu ¿Cómo? El M 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 Te desculpe, que lo saco y lo cuarto Maty, estás hablando como si해� Gardico Te hubiera fumado cuatro churros, po Shepherd Acuérdense de frenar en el gasolinero, vos Val couldn't leave here ¿Cómo que cuando lleguermo? Yo estoy llegando, ibaeffer atrás ustedes No, no, pero Paquito, lo llevo a aselerar porque yo nos puedo ir No, pero para que me conectes la gasolinera, ho Sí, no hay cinco locas más Matu ¿Qué? No, pero para que me conecte a la noche de dinero ¿Voy era el que tenia el local de CompraGamer cerca de tu casa? Si Bueno, antes alguien me estaba por comprar, que tenia la 10.50 pesos Y cuando entre en la pagina la alguien saca, ¿o? Jodete por vos Che, boludo, bajá el volumen porque cancelo el coso, el directo Che, ahí hay uno de Expresso Argentino Camino de frente Siempre esta Luciano conectado, no tengo nada contra él Si, no, es rebuena onda el chabón, pero por las dudas Yo no tengo nada contra ninguno de Expresso, a mi me da todo lo mismo Me toco bocina Buah, se ve re cheta un flash de Y así como juegas la mayoría, que vos juegas al Minecraft Jajaja Sos una basura, boludo Te quiero, amigo Yo no se que hagas que un boludo Yo también Paquita, por esta carga en la rota, no, pues Che, Gastón Si Ya tengo dos ruedas Mani, mani Te faltan otras dos Se gana la pagina, paquita Estoy re tranquilo, eh No sabes si es una animalada Es una animalada ¿Está la rueda plena? Ay, recaedo Me la recagué dando, bro Es un misil Es un misil No, te explico Se volcó otro mal Matu Yo me volqué Uy, casi te volqué ¿Cómo que Matu? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué les pasa? Pacundo se volcó ¿Está bien, Paco? Ahí está ella Yo estoy vivo Ah, el otro Paco Ahí tuvo el mercado Lo con Un Matu Y el Paco Manquina, chicos Un matu ahí Que está abriendo el fuego No lo abre más Pero está Por esquivarlo Por esquivarlo Puedes contra la pared Y quedé rebotando Y volqué ¿Sabes, chicos? Nos da un trayecto largo Ahora sí Salimos acá Y el que se queda Se quede Y que no Falta un traje ¿Qué onda? Se te clavó ahí ¿Dónde ahí? ¿Qué pasa? No sé, acá aparece la foto Con un traje del fuego Se me quedó ahí No, boludo Esa la imagen que pongo Ya pasaron por Torino Ahora está todo negro No sé En este momento Mi querido compañero Miguel Estamos en... No No pasé Sí, ya pasamos Torino Estamos entre Torino y Verde Estoy saliendo, eh, señores No hay bronco no comelo Perfecto Ahí están Estuvan a comerme una menor de edad Dale, vamos a darle Vamos a darle A fondo conmigo Ahora sí Eso sonó muy... Es que el Pérez, eh Me pica el brazo ¿Dónde juega el telicrófono? Vamos, dale, vamos, 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 chico Dale a fondo, dale, 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 dale Qué ranche, qué hace, qué ranche Estaba viendo el ranche Yo estoy saliendo de Torino Encima estaba... ¿Qué hace el rancheo con otra carga ahora que lo veo? Porque entré diez, cinco minutos antes de que empiece el convoy Ah, está bien, está bien Yo estaba pero tenía... Ahí Porque estaba comiendo una picadinha Oh, qué rico Huele re el cambio Boludo, ¿sabés lo que me compré ayer? Agua Salame picado fino No, pero todo así, todo como... Salpicado con ají, pimienta en grano, no sabe lo que era, Matu Alta fiesta No, no sabe lo que era, güey Eso sí, después fui al baño y era el séptimo infierno, güey Chicos, tengan cuidado con las curvas, que la agarran medio... Con tanto, eh, se van a volcar Ay, madre mía, Willy Dios mero mío que salí desde el piso Eh, no sé, depende de cómo se porte... Uy, Gastón va derrapando, te lo juro, después tienen que ver el directo Sí, sí, lo que vi... Ay, me lo comí todo Ay, me lo comí todo Mi papá, si no es HD no sirve Disfruta, disfruta lo que... Eh, Pipe está entre nosotros? No Abad? Bueno, Edu dijo que estaba con la muera para atrás, tío Dani, qué onda, no apareció tampoco o no? No Dani me dijo que entraba Yo gracias a Dios, la semana que viene ya también Chicos, tengo una mala noticia para darles Dani está más desaparecido que billete de 2 pesos No, no, porque estaba estudiando ¿Qué billete de 2 pesos? Eh, chicos, tengo una mala noticia para darle ¿Qué mierda? Tuvimos una baja... Uy, me maté! ¡Uy, se va a tener la puse! No, 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 no Frená a Paquito porque se mataron todos Cuidado, 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 cuidado No, 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 no Yo me entosqué Y Matías me terminó de matar Eh, ahí arrancamos ¿Quién murió? Hubo una baja en TBI Hubo una baja en TBI Y sé que a muchos le va a doler En Tocosal y me perdón ¿Quién? Eh, chicos, les comunico que MacDum no está más en la empresa ¿Por qué? Mi MacDum Me dijo que ya no jugaba al Euro Y que cuando entraba Poco y nada a jugar Jugaba a otro juego Y que... Nada, que... Si en algún momento volvía a jugar al Euro Que el TBI no iba a ir a otra empresa ¿Qué querés que haga? ¿Tiré cuete? ¿Tiré cuete? ¡Ah! Así que... Así que chicos, les aviso que MacDum no pertenece a MacDum ¿Y qué querés que haga? ¿Tiré cuete? Ahí está, ahí te lo dije bien... Ahí querés... Ahí te lo dije bien clarito Para que hagas un video después Claro, ahí está No, para el video de fin de año Voy a armar con las mejores cosas Para las mejores frases Capturas Fotos ¡No! Mirá que... Mirá que rancio No, 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 no Así... Así maneja el dueño de TBI Razones para no ser de TBI Camiones de frente Camiones de frente Camiones de frente Camiones de frente Dos... Dos... Disfrutar lo primero y único Lo primero y único que vas a ver en HD Por la computadora que tenés ¡No! 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 ¡Cuántas agresiones! ¡Chic! ¡Qué padre! ¿Cuántas personas entran en una manguera? ¿Cuántas? ¡Cuántas! ¡No! ¡No frené! ¡Es como la curva! Un... ¡Un chorro! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Te mato Van tres negros en un auto ¿Quién maneja? Camiones de frente El policía ¡Jajaja! 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 Camiones de frente ¡Jajaja! Camiones de frente ¿Era así? ¡Jajaja! 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 Lo dije... Lo dije por intuición pero bueno ¡Jajaja! ¡Jajaja! Sí, sí! Por intuición de maldito discriminador como yo ¡Jajaja! 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 ¿En qué van a ser? ¡Alebra por favor! ¡Alebra por favor! En Peugeot Porque ahora son de Peugeot la policía de acá ¿En serio? ¿En qué auto? Sí Eh... 308 creo que ¡Buena! ¡Re cheto! Acá están con los... Con los Toyotas ahí tío Acá andan con el Corsa Classic y... No... Acá... Acá andan con... ¿Cómo se llama? Con Amaro Acá andan en caballo Y con... No... Acá andan con Amaro y con Sabero Le ponían viste... La... La sirena tipo gorrito al... Caballo ¡Jajaja! Y salía echando puta ¡Jajaja! ¡Che! ¡Vamos! Hay que ir a detener... ¡Metele! 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 Hay que ir a detener... Hay que ir a detener un malhechor copito de nieve ¡Galopa! 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 Aceleramos chicos, aceleren, aceleren... Apercarlo ahora... ¡Dale! ¡Dale! ¡Pura oscurra! ¿Cómo se llamaba el caballo de los Simpsons que tenía Bard? Ehhh... Furioso de... ¡Furioso de! ¡Jajaja! Eww chicos... ¿Ya pasaron por al lado de Burn? Ehhh... No... No... Estamos llegando... Estamos llegando así que... Si quieren aparecer ahí... Ah bueno... Ahí los espero... Acá andan en bicis... Acá también... Acá también... Acá también... Acá también... Bicis policías no hacen nada... No hacen nada... Están patrullándoles... Acá las policías andan en culo... Andan en Hilux... Todas chocadas... No... Acá andan en culo... Yo imagino ser policía... Y andar caminando... No sé... 40 grados con esas botas... Esos pantalones... Te las regalas... Es chaleco amigo... Es chaleco... ¿Sabes lo que pesa el Kevlar? ¿Qué Kevlar? Si está lleno de arena eso... ¡Era el chaleco inflado que dice... De los nines... Para la pelopito! Oh... Olvídate... Llegamos a ver... No sé quién preguntó... que ya nos estamos yendo, diga que estaba ahi Che Maciel si me ves frenar de golpe es que estoy con yo y que yo no me acostumbro bien Che me paso Matu nada mas despues de Matu no me paso a nadie Es verdad Mira, mira como se come el guardarrey Te das cuenta Y ese es el ejemplo, el ejemplo que da Ya te dije Che Maciel Tenemos que tomar TBI a la fuerza Vos soy el dueño del Discord Y yo soy el dueño de... No se la repuso Perdón bolude, que vengo poniendo a poner carrera de celular Mira, mira, anarquía Mira como se pisa los súbditos Que hace gasto, maneja bien Pará, pará boludo aguantá La concha de calor Y asi quiere tener registro el pelotubete Sabes que Pero el parque de mayo es Miami Lo peor es que quería que yo le preste el auto Lo peor es que quería que yo le preste el auto Mira como se la dio Mira como me la hizo poner el hijo de su madre Yo ponen ahí, vos no prendas Yo venia a mi carril Miralo en el video si no Me voy a detener un toque para desmarcarlo con el mapa Me voy a detener un toque para desmarcarlo con el mapa Ni un... Que onda, se puso por aca El mango que lo agarre la traje Ah tío Ay me mate Ay me mate Viste, no se, rarisima esa curva No, 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 no No, no, no No puedo poner que agarrar celular boludo Me estoy pegando unos palos Son tremendos Dale boludo, casi me estoy metido detrás mio Y ahora cuando terminamos Muy bien, me rapido todo el team te ve Si Yo juego uno y me voy a la chucha Si, ya se Gaston que te vas a la chucha Ahora en navidad voy a aprovechar para tomar tus contas Bien, bueno, bueno A mi ya no me regalan mas nada pa navidad Ah Yo en... Yo calculo que el próximo y me voy a comprar va a ser el... El Raven 6 O sea no me queres regalar el regalo cumpleaños El nuevo mapa de Pansión Nooo Lo cumple el 27 de enero pero bueno Anticipado Yo el 25 Este lo regalo pirata Ay su basura No, 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 no Eh, les elegí una linda ruta eh No se puede cesar Ay, ya, ya, ya Dale, Rodri Bueno, chavo Que querés ir en autopista derecho Si, pero vamos, vamos a llegar al mundo feo Como el combo y que organiza esto Dale, este, pasa rápido El combo y no es para llegar rápido, el combo y para disfrutarlo De verdad Esto parece TVI Racing, boludo Nooo Nooo, me lo estan pidiendo mucho los pibes Lo del TVI Racing Te pasa Joto Podemos hacer una... Podemos hacer una fecha conmemorativa Pero yo no les digo Porque... Todos dicen que si, llega el domingo y no viene nadie Si, pero la ultima vez que lo hiciste Alguien terminó baneado por un mes Che, no me va a acordar Por pelotudo Que porfajero Pero no voy por las carreras Voy por otra cosa Andaste a ver por qué Si, no, no vayamos a decir por qué Por dónde se va a abrir Chitelos Le pone Ya, ya, ya Estaba embolado no tan increíble mmmm Tú, tirado Y yo vengo a 120 Ya estoy subiendo velocidad Qué bueno 162 vengo Avisios Me paro en la... En la estacion del servicio Cuidado que volque Cuidado que volque Así puedo desmarcar mi mapa Que lo tengo para el CUL yo no sé pero a izquierda o a derecha? o hay que seguir derecho? todo derecho, todo derecho esta es la parte mas TR ahi estan seba si vos te la pegais vos estas bien eh si 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 vamos ahi si yo me la pego ojo en la curva de aca boludo ojo aca ahi se me puso en dos vengo mas solo que perro mal en navidad si nosotros con masiel venimos tambien asi no pero vos venis con masiel por lo menos yo recien me frene asi que paquito y yo que dupla no? que dupla si me chocaste vos che paquito a quien preferis dupla? que la gasto no a mi paquito a ti a ti aaaah mira paquito comparti momentos en otros lados paquito y me dejas tirado pero vos compartiste momentos yo con paquito comparto aventuras papi no quiero saber en detalles jajajajaja y es muchas risas y es muchas risas a la derecha aca a que a caminos matamos mestilineta nos matamos aaaah donde va? donde va? miren miren que van camiones hacia ustedes eh DALE GASTÓ, MOVE LA TORTA Ahora se va a escuchar el ACTIVE LED Por suerte esta carga no la entrego, viste Y ya tiene 14 daño También vengo manejando peor que cuando voy a 170 Che, seguimos derecho, no doblamos en el peaje Si, doblamos en el peaje No, no, para atrás, para atrás No, no, en la ruta dice eso En la ruta dice eso En la ruta, pero en la ruta se va No Hay que pasar por los afuera, hay que pasar por los afuera Mira, yo te soy sincero, Mets está para arriba Agust Oh, nos matamos entre todos ¿Qué pasó acá? Si vos no hablás ahí, entras a Dijon ¿Qué pasó acá? Hay que seguir para allá chicos ¡Dalen a la derecha! ¡Dalen a la derecha! Ah, en el peaje No, pero estoy chiteado ¿En el peaje? Si, todos para el peaje, todos para el peaje ¡Vuelvan, vuelvan! Ah, yo no puedo dar la vuelta ¿Qué hago? ¿Cruces el peaje o no? Después del peaje Joaquito no hay que hablar, Joaquito no hay que hablar No, está haciendo la gran mada tú Ya lo sé, ya lo sé Ah, pensé que yo... Y ahora se la pone Ah, ya está acá Voy a sobrepasar a Gastón por la banquina Si, consulta una vez que comienza el peaje agarramos autopista, ¿no? Si, autopista para la izquierda Y del peaje quedó la mano izquierda, claro A la izquierda Si Yo lo santo, ponegau Aló Gastón Nah Y a Gastón le costumé Ah, re que no fue por eso, ¿verdad? Eso sí me tiene que constar, solo por tenerlo bajo nada más No por ser todo peaje Hay que aclarar la situación vieja Igual, qué hijo de puta el reja, ¿ah? La verdad es que sí, me traiciona como lo mejor es La verdad es que se pasó de verga Como todo de platita, boludo ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Estaba muriendo plata ese loco ¿Qué hizo? Lo reportó a Gastón y estaba en TVI y se volvieron Mets Ah, la mierda Porque veníamos quitando atrás los dos Nos estamos yendo mal Es para el otro lado Mets está para arriba Ah, igual no sé ni a dónde vamos, pero... Ah bueno, en la próxima entonces hay que doblar Seguramente Para el peaje Hago un metro de peaje No, 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 estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Ah, pero ustedes se fueron, ¿no? Ustedes no conocen nada, papá Tengo que salir al peaje, ¿dónde salgo? Tienen menos Eurotru que mi perro Tienen menos Eurotru que mi perro Mi perro, piensa que mi perro pasa días y días Lo mismo No, eh, nace a la izquierda, al fondo a la izquierda Es la única... Claro, ya estoy en la autopista La autopista está donde Ya está donde se ve Después de volar a la izquierda, no Yo no sé, ¿quién viene atrás mío? Yo Chao Ahí está lo que me falta, lo encontré La puta madre, tengo el 100% ¡Papá! ¡Si! ¡¡AH! Quí te lo paso a Canadian Que voy a encontrar Voy a encontrar el 100% del mapa antes de que salga Italia ¿Cómo? ¿Qué pasó acá? Va a estar buenísimo, papá Que era el logro ¡Si! El logro que más busco La concha del mono ¡AAAAA! what the hell? Ha 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 acá hablamos a la derecha por acá hablamos a la izquierda chicos esa esa va para a las mejores partes de los funny moments Coda noob La derecha para izquierda este coche Cuanto le falta con señor Era nosotros no pasamos el peaje Ola Espero que ese sea mi 0.02% que me falta Che chicos Después del peaje Derecha Derecha Creo yo Derecha A mi me faltan por ayer 255 A mi 500 A nosotros nos faltan 150 A mi 1490 A mi 1490 No hay nada que agarraste una carga No hay nada que agarraste una carga No hay nada que agarraste una carga No hay nada que agarraste 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 ¡No, chico! No, yo no me cañé. Te vas acá, nos hablamos a la izquierda. ¡A la derecha! ¿Eh? No, no te choqué igual. No, no te choqué igual. A la derecha y luego a la izquierda. Si alguien ponga la parte que se transforma más. No, no te voy dejando pasar, boludo. Qué distinto. Camión de frente. No me van a pasar, hijos de puta. Le escruzo el trailer, eh. ¡GASTÓN! Gastón, mira de atrás mío. Tranquilo, ATR. Viene un camión de frente, Gastón. Le escruzo el trailer, eh. Que me pasa el escruzo el trailer. ¿Qué vas a ver, Gastón? Digo, Gastón. Vení, guacho. Vení, que te espero, guacho. Vení, vení que... Vení que a Maciel. Vení que a Maciel. A Maciel lo voy a dejar mirando las flores crecer desde abajo, dale. Te voy a clavar al suelo como Alicia Augusto, dale. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ahí que yo te vi! ¡No! ¡TOMÁ! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que está re chisteado! ¡Jajajaja! Gastón... Mira, mirá, de frente. Gastón quedó eliminado por una mancha de aceite en el piso. ¡Jajaja! ¡Muchachos, muchachos! ¡No, no, no, no! ¿Qué haces, espermo? ¿Qué es eso? ¡Espermo! ¡No, no, no! ¡Nooo! 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 ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Nooo! No, volcada! Si toca un escasecito de la mano... No! No, venía el autito de frente... Ja, 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 ja Qué grande el autito Ah, sí, bueno Ahora me espera, Likoloda! No, ahí es un camión muerto No, ahí es el camión muerto Ok, llegué primero A ver, llegué primero Estuvamos volcados ahí Toca en F7, dale. Dale, suprime, entrega. Cancelamos, entregamos carga. Yo entrego. Que decís. Van, que no tiene F7, los creo de todo muerto. Los paso en la vida. Discriminale. Yo soy acá en Rains, el primero en llegar. Si, con F7. Si no, no podés. Matu, pero el otro se metió abajo Y salí volando. En HD. Si, en HD el video. Bueno, poné la parte en donde me transformo. Disculpá, Batón, pero yo me voy a ir a completar el porcentaje que me falta. Antes que la fotito. Dale, dale. ¿Qué vas a hacer, Batón? Voy a ir a completar ese porcentaje que me falta. Que hijo de puta, me dejaron tirar. Me dejaron tirando, boludo. Ah, que hijo de puta. No, te vas a morir, Gameplay. Te vas a morir, eh. Yo no te estaba pasando, boludo. Tomá, Tomás, hijo de puta. Ah, gracias. Pasó. Seba, yo no fui que te pasó, boludo. Yo fui que te chocó, boludo. Ahí viene Seba. Re caliente viene. Uy, va re chiqueado. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Seba, Gameplay está adelante. Seba, Gameplay está adelante. Adelante sigue él. No pasan tocando F7. A mi no, eh. Está adelante. Adelante sigue él. Yo estoy yendo a toda marcha. Vení, vení. No huyas, cobarde. Vení, vení. Vení, vení. No huyas, cobarde. No huyas, cobarde. No huyas, cobarde. No me hice casqueta. Se queda el cascela. Se quedó el cascela. Que lo parió. Recompulsión. Venga, vayas. Tocan F7, chicos. No huyas, no. No huyas, no huyas. No huyas, no huyas. No huyas, no huyas. No huyas, no huyas. Dale se quede, metele. Se va placer adelante. ¿Se da el servicio o no? No huyas, que encrochadas, no huyas. ¡Ah! Estamos todos chocados, carabas. Son nada sobrevado. Ay, puta que Dios feria. Bueno, a ver... ¿Dónde? ¿Dónde queda...? Lo voy a encontrar al otro hijo de puta. Lo voy a encontrar. ¡Muy bien! ¡Uno de frente! ¡Muy bien! ¡Para Ezequiel! ¡Para Ezequiel! ¡La puta que me parió! ¡No! ¡Me dio uno de frente! Ahí está, lo que me faltaba ¿Qué me venía? ¿Mets? Sí, de Mets bajo Uno, o adicion, adicion Mets estaba para el otro lado, para la derecha Igual yo me irá Vamos bien, vamos bien Yo me irá a Dijon No, tengo que ir a Mets Ya sé, dije Bueno, eh, Ren ¿Pero basaron una transferencia o no? No, ¿qué tal? Volcamos 4S Yo sí Tengo que doblar en algún lado, te voy a seguir todo derecho Evo Un peaje a la derecha, sigo derecho Sigo derecho, voy para el peaje No sos un desastre, Facundo Sigo derecho, voy para el peaje No, no, ahí lo vi Ahí vi un TBI, ahí vi un TBI Se la voy a poner en la nuca Tiene un peaje a la derecha Creo que tiene que ir a la izquierda Siento cerca de Rain Agrandar el mapa No, no, no Igual se la voy a reponer que viene delante de TBI ATR, Nieri Hola, Francis Sí, da pasame, dale ¿Dónde, Barry? Hay que ir las conchas Hola, Francis Martin Rain, Rancho Mirá que hijo de puta, mirá que hijo de puta la que me hace Dale, dale Pasame, dale, dale Papá, sabés la muñeca que tengo yo, ¿no? No, porque ahora tenés un joystick Te están bajando, entonces baja ¿Por qué, berga, bajé? Casi, casi No, yo sigo derecho, llevo a Range Puse la opción secundaria y agarré el mouse, bolón Parezca maldato que es el mouse Camión de frente, camión de frente, no nos matemos ninguna Somos persona web, vená Visto, dale, de vuelta Ah, que... Se va a volar, mandaste hasta delante, ¿no? ¡No vivimos, Francis! Ah, me la remojé Nos venimos con... Gameplay No, 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 nos equivocamos Francis, vos viste como va mi trailer, ¿no? Frená, frená, frená Doble ahí, doble Arrante, no tocas que ven uno No te metas en otro Frená, frená que no fuéramos a la viejera O sea, la verga, toca F7 Vamos a ver Nada, nada, toca F7 Presidente, no me llegaste ahí después Se la re equivocaron, eh Al pedo bajaron por el viaje Yo no se que... Yo marqué malvamos, por... Sos...son más ratón Son más laucha que los Cotto Bueno, listo, vayan entrando, yo voy a terminar el combo y con los pibes, porque los pibes, los pibes son mi prioridad, loco. Ah. ¡No! ¿Me toca, me toca donde? ¡Hola, Francis! Oh, Paco, parame, vamos. Eh, pusiste malo, ¿no? ¡Vos me la pusiste, viste que estaba chocado! Yo siento que esta re duro, no voy a pegar una, sea malo que me carrie. Dale, yo te carreo. Pero para qué querés, para encarrear, boludo, si lo tenemos a P90 Domínguez, boludo. ¡Volvídate, Nieri! Che, bueno, chicos, los que quieran salir, vayan saliendo. Yo voy a llegar, porque tengo que entregar carga para los kilómetros. Bueno, mi amor, ¿sabías que te quiero? Bueno, gente, solamente digan... ¡Está en directo! ¡Ay, no está en directo! ¡Ay! ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? A ver... Matu, Matu, hacete un directo de counter. No, pará, pará, que estoy haciendo el directo de cuando llego al 100% del mapa. Esto no se hace, muchachos. Ir en reverso a la autopista no se hace. No, lo vuelvo a ganar más. Mejor me meto acá. Chicos, digan, yo lo conozco a la counter. No sé. No sé. Ah, bien. Bueno. No, no, lo voy cambiando. Lo voy a ir cambiando para jugar el counter. ¡Pará, Bob! ¡Pará! ¿Qué te pasa? Estamos en directo. Ahí los pibes van a festejar conmigo cuando llego al 100%. Si es que llego. Seba, Gastón, Matu. ¿Rodri, jugás? Eh, no sé. Me están invitando a otro lado también. Así que veo. Yo les aviso. A ver. Yo les aviso. ¿Jugás? ¿Estamos ahí? Te estoy diciendo que juegues. No te estoy invitando. Te estoy diciendo que juegues. Con nosotros. Ay, no seas malo. No me digas que no llego al 100%. No, pero le damos una cuenta a Rodri, paja. Y el más alto paso a ser yo. No, boludo. No, porque a mí me falta... Tengo el 100% y no me salto el logro. ¿Qué onda? Tengo el 100% y no me salto el logro. Dale la cuenta de Senta. ¿Querés la cuenta vos? Sí, mirá como me lo conté y no me salto en el cost. ¡Tengo el 100%, papá! Que le des la cuenta de Senta, Rodri. ¡Ay! Al fin completé el 100% del mapa. Rodri, ¿me escuchás? Bueno, muchachos, anunciame mi retiro de TBI de todas las empresas. No juego nunca más el Eurotrack. Ok. ¡Chabón! Ya terminó el costo, viste. Ya está. Completo el juego, alito. Terminé el juego. No, porque ahora vi en Italia, así que tenés que seguir. ¡Terminé el juego! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chupate una pija! Bueno, pero ya tengo casi todo el juego. Me falta de Italia ahora. Claro, bueno, ahora tenés que termine Italia. Cuando termine Italia, va a salir algo. Bueno, entraré cuando salga esa. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, muchachos, hasta acá el día de Comoda Transmisión, loco. Que tengan buen día. Y que les toque un guanaco de la abundancia. ¡Para, para! ¿Vamos a hacer directo de Conter? ¡Chau, chau!